Te amo tanto yo y me amas tanto tú Que todos se preguntan ¿Cómo viví hasta ahora? Les digo no lo sé, yo intento comprender Mi vida comenzó cuando tome tu mano Ahora que estás a mi alrededor No existen ya las sombras en mi vida solitaria Y es que después cuando te conocí Todo ya cambió para mí Te amo tanto yo y me amas tanto tú Que todos se preguntan ¿Cómo viví hasta ahora? Les digo no lo sé, yo intento comprender Mi vida comenzó cuando tome tu mano Ahora que estás a mi alrededor No existen ya las sombras en mi vida solitaria Y es que después cuando te conocí Todo ya cambió para mí No existen ya las sombras en mi vida solitaria No existen ya las sombras en mi vida solitaria Gracias.